Señora Rectora de la Universidad Siglo XXI, Magíster María Belémendé, autoridades presentes, colegas, familia, amigos y público en general. Antes de comenzar estas palabras, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Decanato de Derecho y a sus autoridades por haberme elegido en esta oportunidad para dirigirme a los flamantes abogados que nos están viendo desde todo el país. El día de hoy, 12 de noviembre del año 2020, será recordado como la llegada de ese día tan esperado por el cual han recorrido un largo camino lleno de esfuerzos, alegrías, desconsuelos, logros y grandes momentos que quedarán inmortalizados en su memoria. El tiempo pasa muy rápido y parece ayer, cuando comenzaban a recorrer este camino con historia del derecho, principios de economía, filosofía, y en un abrir y cerrar de ojos estaban exponiendo su trabajo final de grado, que los convertiría en abogados y abogadas. Durante estos años, los unió al deseo de aprender, y esta universidad les abrió los brazos sin distinción alguna. Les permitió demostrar sus fortalezas y superar sus debilidades, respetando y fomentando aquellos valores que son sinónimo de nuestra querida institución. Se llevan consigo el sello de una educación laica, democrática y trascendente, que reflejan los pilares del modelo Academia XXI, nutriendo a cada alumno que recorre su camino de las habilidades necesarias para el desarrollo que su actividad profesional demanda. Todos ustedes, con orgullo, podrán decir que estudiaron en la Universidad Siglo XXI. Esta colación, sin lugar a dudas, es un mérito personal, pero no deben dejar de reconocer a las personas que los acompañaron a lo largo de esta maravillosa etapa de la vida. Sin el apoyo de la familia y los amigos, que supieron entender los momentos de nerviosismo, mal humor y las noches de desvelo preparando un final difícil, nada de esto podría haber sido posible. A todos ellos, muchas gracias. En este trayecto, no solo hemos estudiado artículos, leyes, procesos y procedimientos, sino que hemos aprendido a ser mejores personas. Nos posicionamos de una manera diferente ante la sociedad y el mundo, ayudando a quienes lo necesitan y siendo voluntarios a través de la práctica solidaria en organizaciones sin fines de lucro. Porque la misión no es solo incentivar a líderes emprendedores y profesionales, sino también formar grandes seres humanos. Resulta imprescindible un especial reconocimiento a los docentes y adcriptos que nos acompañaron a lo largo de estos años. Gracias por sacar lo mejor de cada uno de nosotros, por brindarnos su tiempo y entregarnos un capital tan preciado como es el saber. Su dedicación e inmenso respeto será algo que llevaremos con nosotros para siempre. Y para terminar, piensen en grande. Sean quienes quieren ser. Que nadie les diga que no pueden. Demuestren al mundo de lo que son capaces y alcen su voz. Luchen por una sociedad más justa, por los débiles, por los derechos humanos y por el sentido de justicia que nos identifican. Nuestro país los necesita más que nunca. Muchas gracias. Gracias.